Oiga, a partir de hoy, hoy mañana y viernes, 8, 9 y 10, hay un tianguis de antigüedades en Los Zapos. De 10 de la mañana a 7 de la noche, artesanos y comerciantes estarán vendiendo todo tipo de productos. Pinturas, monedas, muebles antiguos, incrustaciones para paredes, para pueblas, porcelana, bronce cristal, discos. Es una manera también de reactivarse con buenos precios, tianguis de antigüedades en Los Zapos, hoy, mañana y pasado mañana.